Antes de empezar con este video te pido que por favor te pases lo que es al canal secundario Nero Gameplays para que se suscriban y activan la campanita, recuerda que es totalmente gratis justamente aquí estamos subiendo lo que son diariamente videos de Resident Evil 4 de Minecraft, de Ali Insolation, de Final Fantasy, de Minecraft de muchas cosas, estamos haciendo aquí poco a poco y también te pido que por favor te pases lo que es al canal de Twitch donde también hacemos directos 4 veces a la semana que serían los martes, los jueves, los sábados y los domingos hacen doble directo, donde justamente estamos sacando lo que son justamente las series de Resident Evil 4, de Final Fantasy, de Minecraft y también de unas nuevas series que vamos a hacer dentro de poco así que bueno, ya con esto podemos empezar con el video Bueno, ahora vamos a probar lo que es la Minecraft Java 1.12.2 también justamente en Oxfine así que bueno, antes de diseñar la configuración pues estamos hablando de un Intel Celeron 847, 1.10 GHz, 4 GB de RAM de R3 a 1.333 MHz, Windows 10 con la versión 22H2 de 64 bits y tenemos como integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado de video bueno, ya he dicho lo que son las características justamente le voy a enseñar lo que es la configuración prácticamente va a ser la misma que hicimos en Minecraft Java 1.8.9 prácticamente sería todo igualito al igual que todo esto así que bueno, justamente estamos usando el mismo mundo justamente lo decidí agarrar de una vez para ponerlo en la 1.12.2 que bueno, justamente estamos aquí en esta zona uy, de repente hubo un parpadeo en la pantalla y se veía como que la zona de abajo no entiendo porque ahorita estaba súper bien y de repente se bajaron los FPS porque sabiendo que habíamos salido en una cueva en la 1.8.9 me puse a explorar y estábamos en toda la zona de agua que bueno, por allá justamente y bueno, conseguí esta zona de pantano que bueno, la verdad no sé ustedes pero veo como que me ha subido la 1.12.2 en la Octavia impresionante no sé por qué lo veo como que o sea, sí tiene su tironcito de vez en cuando pero no tanto como como la 1.8.9 no sé por qué la estoy viendo mejor la esta bueno, aunque se puede decir una cosa que por ejemplo muchos grandes youtubers o streamers todavía siguen usando lo que es la 1.12.2 para las series con mods porque bueno, sabiendo que no no tienen todos los mods que quieren en las versiones más actuales lo que es la 1.19, 1.20 y tal pues tampoco es que tienen todas las versiones todos los mods que la gente busca pues pero sí, oye la verdad que está yendo súper bien vamos a entrar al Nether así que voy a colocar aquí lo que es el portal aunque para mí la verdad la mejor versión es la 1.14 la verdad la 1.14 es muy completa para todo porque ajá esto también está bien por los mods y todo pero por ejemplo no se puede nadar como es y todo pues en cambio ya la 1.14 más cuestión más con la cuestión de los villagers y todo eso la verdad a mí me parece que es la mejor vale aquí justamente pues también tenemos el mismo Nether que en la 1.8.9 o sea lo que es esto de que se ve así todo eso en la 1.16 cuando ya cabe porque la 1.16 fue la actualización del Nether mira justamente aquí hay una fortaleza el diablo una terrible fortaleza el diablo líder hello vale 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 no he tenido para matarlo vale pero si que casualidad justamente estamos en la fortaleza de culos de locos se me fue la palabra vale vale oye pues si estoy de verdad como digo estoy viendo como que no del todo pero estoy viendo como que la 1.2 está más optimizada que la que la 1.8.9 la verdad no sé es mi mi perspectiva pues la verdad pero si la verdad que está yendo como que mucho mucho mejor que otras versiones porque la verdad que hay unas versiones que bueno van mal muy mal por ejemplo la 1.13 si va bien la 1.13 es aceptable la verdad pero aún así no es o sea aunque haya implementado la vaina del agua y todo eso aún así como que no es mi versión favorita uy se pegó el juego la verdad que no 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 es mi mi versión favorita de la 1 de minecraft o sea como digo la verdad que a mi la mejor versión es la 1.14 la verdad porque la 1.14 llegó a traer muchas cosas nuevas y la 1.14 fue prácticamente la que reactivó nuevamente minecraft porque minecraft la verdad estuvo muy muerto o sea la 1.13 y todo pues la verdad que estaba muy muerto no estaba teniendo bastantes visitas y tal o sea no había mucho no había gente que le estaba llamando la atención esa la 1.12 y todo eso y pues la verdad que la 1.14 fue la que revivió por completo minecraft o sea sin la 1.14 de verdad yo creo que minecraft estuviera muerto ya de por si hace muchísimo tiempo quiero salir a todo lo de arriba ahí está fíjense aquí justamente en esa zona no tenemos lo que son las demás cosas por ejemplo aquí no pongo ah bueno si se puede colocar wow se pegó otra vez pero bueno vamos a dejarlos aquí espero que te guste este video recuerda suscribirte al canal al activar la campanita recuerda que en la descripción este es lo que es el link del discord para que sea una reclutita totalmente gratis al igual que el canal secundario que también está en la descripción y recuerda que también está lo que es el link del twitch para que me sigan recuerda totalmente gratis estamos directos 4 días a la semana que son martes jueves sábado y domingo el domingo de por si hacemos dos directos así que bueno yo me despido entonces hasta la próxima adiós chau